El gerente deportivo de la novena oaxaqueña, Guillermo Rodríguez, señaló que guerreros de Oaxaca en la pretemporada estarán bajo el mando del veracruzano Enrique Reyes, donde aseguró que el Che le pidió dos sesiones al día, en la mañana entrenamiento de béisbol y en la tarde gimnasio, para tener una recuperación de lo que se trabajó por la mañana. 100% casi de lo planeado, con excepción del norteamericano Josh Weitzel, que a él lo contratamos, lo cambiamos para acá, ahora en invierno, durante el invierno, con los Olmecas de Tabasco, nosotros enviamos a Wilson Batista, dominicano, y recibimos a Josh Weitzel, que es primera base, bateador surdo. Guillermo Rodríguez fue claro al decir que en esta temporada, los jugadores están comprometidos con la organización bélica, y prueba de ello, es que se presentaron desde el primer día de entrenamiento. Prácticamente nuestra organización siempre se ha caracterizado por eso, sobre todo los últimos cinco años, que comprometemos a los jugadores, como son profesionales, a que lleguen al 100%. Es obvio que no llegan al 100%, porque nunca va a ser el mismo ritmo y la carga de entrenamiento lo que hacen aquí, que lo que estaban haciendo en sus casas. Pero en general, muy contento con la hermana y la noche, el cuerpo técnico tuvimos una reunión, porque todos los días nos reunimos alrededor de las 7 de la tarde, ya en el hotel para sacar todas las conclusiones del día. El gerente deportivo de Guerreros de Oaxaca destacó qué jugadores regresan y quiénes se van de la tribu zapoteca. Ya nos regresó con nosotros Eliezer Alfonso, el pitcher venezolano Edgar Martínez, el guapo. Él, la verdad, había tenido muy buenas temporadas con nosotros, pero el año pasado, ya en la recta final, casi mitad de la temporada estuvo lastimado el hombro. En Venezuela casi no pichó en invierno, estuve hablando con él muy de cerca. En enero todavía, antes de tomar la decisión nosotros, nos dijo que era muy probable que le intervenieran quirúrgicamente el hombro. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que seguir, ¿no? Conseguir, le dimos las gracias porque sí, realmente hemos estado muy satisfechos con su trabajo. Nos hizo mucha falta en la recta final del año pasado. Pero, este, después me avisó que las evaluaciones del doctor, que cambió de doctor, que no estaban bien, que era cansancio. Que, a fin de cuentas, gracias a Dios, no lo operaron, pero nosotros ya lo habíamos dejado libre. Y viene ahora contra Inosa, me parece. Entonces, no regresa el guapo, no regresa Eliezer Alfonso. Por último, hizo la invitación a la afición para que apoyen al equipo en la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.